Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos sacando un nuevo video cuando Roblox y el día de hoy sigo triste chicos, estoy muy pero muy triste porque el otro día, no se si se acuerdan que a vos me dejó un montón de carteles que los quise sacar porque la verdad que me entristecian demasiado, muchos carteles me dejó diciéndome te abandono, te quiero pero lejos de mi, cosas así, así que hoy, hoy le voy a hacer dar la cara, le voy a decir ¿qué pasa? ¿eh? ¿no me vas a decir las cosas en la cara? Ah, entonces yo te abandono a vos, eso es lo que le voy a decir el día de hoy, pero hasta empezar el video quiero decirles que si les gusta mi video no olviden dejar muchos likes, comentar y suscribirse al canal, también no olviden pasar ya mismo por la descripción del video que les voy a dejar el canal de Abus, así que vayan a enseñar lo de hoy así, vamos a empezar, antes que nada, antes de ir a cortarle el rostro a Abus, quiero mostrarles chicos el avance de mi casa porque como ustedes saben, nada, el otro día me desvarijaron la casa, no mentira, se llevaron todo de mi casa, una mudanza que bueno, que no tenía que haber sido, pero se llevaron todo y no me van a devolver las cosas seguramente, así que bueno, estuve modificando un par de cosas en mi casa y quiero que las vean, miren, acá tengo un cartelito, un cartelito de cocina, claramente bueno, la cocina no dice nada, allá hay otro cartelito que es el comedor, que es donde vamos a comer y miren, puse acá la tele, la super tele y acá el sillón este, aunque estoy demasiado cerca, creo que me voy a quedar ciego en cualquier momento y acá el comedor, miren que lindo el comedor, así que estoy reformando absolutamente toda mi casa en los próximos capítulos, van a poder ver el resto, ok, bueno Meli, Meli, es hora de enfrentar la verdad, vas a ir con cara enojada, ¿me escuchaste? Vamos a ir con una cara, tiene que ser una cara como que estamos furiosos, en realidad sí estamos furiosos, no, esta cara parece como que estamos tramando un plan macabro, así que esa no me gusta, esta tampoco me gusta, no voy a poner, a ver, esta cara parezco, ay, parezco, no es un demonio, no, no, no me gusta para nada, esta, no sé, puede ser, esta parezco Drácula, así que mejor, ¿no? Pero no encuentro una cara, chicos, que caracterice mi humor en este momento, el enojo que, ay, esta, 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 esta es la cara perfecta, porque estoy demasiado, demasiado enojada, así que, uff, bueno, es hora de decirle la verdad a gusto, vamos a ir con, con Tito, ¿dónde está Tito? Tito, ¿dónde está Tito? A ver, Tito, ah, no, claro, no me lo busca por el nombre, ¿cierto? Eh, era perro, a ver, perro, te busco un perro, ah, ¿dónde está Tito? ¿Y Tito? ¿Dónde está Tito? Chicos, no, bueno, ¿saben qué, Tito? Quédate acá en casa, cuídame casa, y voy a ir a decirle la verdad a vos, voy a practicar cómo le voy a decir las cosas, le voy a decir, ah, que pesco un monstruo, mire, parece que se me cae la baba, le voy a decir, ah, vos me vas a decir, ah, abandonaste, así que yo te abandono, no, 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 bueno, eso no suena muy bien que digamos, ¿dónde está August? Ah, ah, allá está, le voy a decir, Augusto, vi tus carteles, así que yo te abandono a vos, o algo así, no sé, no lo ensayé bien todavía, pero tiene que sonar como muy dramático y enojada, así que, uff, vamos, Meli, vamos, es hora de enfrentar la verdad, vamos, eh, vamos, uff, ah, uff, bueno, está bien. Ok, ok, ¿dónde está Augusto? ¿dónde está? Dejó la tele prendida, tiene que estar por acá, seguramente, tiene que estar en la cocina, en la cocina tiene que estar, seguramente está haciendo una pizza, ¿no? ¿En la cocina no está? Debe estar en el cuarto de arriba con las mascotas, o en su habitación durmiendo, o grabando, tal vez está grabando, no tengo ni idea de dónde puede estar acá, tiene que estar. ¿Está acá? Augusto, no está acá, no, qué, ¿dónde lo puedo encontrar a Augusto? Ahí la verdad que no tengo ni idea, ok, ah, ya sé dónde está, en el lugar de siempre, ¿cómo no se me ocurrió antes la habitación de sus mascotas? ¡A Augusto! ¡Eh, Melina, mirá, ya está por crecer Coco! ¿Qué me importa? ¿Eh? Vine acá, no me ves que estoy furiosa, se me cae la baba de la furia. ¡Ay, qué te pasa, qué asco, limpiarte la baba! ¡Qué asco, mirá, salí, que eso pareces un monstruo! Quiero decirte algo muy importante. Yo también, mirá Coco, ya falta muy poquito para que crezca. ¡Ay, Dios mío, Dios! No sé si estoy lista para decirle esto, chicos, ¿cómo le digo esto a Augusto? Ok, Meli, uff, uy, menos mal que se fue, te tienen que dar la cara para decirle esto. Ok, vamos, vamos, como lo ensayaste, Meli. Vos podés, vos podés. ¡Uff, Augusto! Mirá, está nada. ¿Qué me importa, tu Coco? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Tengo algo muy importante que decirte que no puedo esperar nunca más en la vida. A ver, pará, pará, dame un segundo, eh, ya va, ya va. Encima me hace esperar, yo no te da por creer, me abandona, me deja carteles dramáticos. Mirá, vení, vení, vení. Y encima me hace esperar ahora, yo no puedo creer, chicos, ¿qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa, qué crees? Ay, no llegó, le falta solamente uno. Bueno, ya falta poco, bueno, ahora sí que... Ah, qué bueno. Te tengo que decir algo muy importante que no puede esperar más, así que no me vuelvas a interrumpir, ¿me escuchaste? Bueno, ¿qué? ¿Te tenés que limpiar la baba? No, no lo voy a hacer porque estoy furiosa. ¿Te sentís mal y hay que ir al doctor? No. Ah, como te gusta hacerte el que no sabes nada, ¿eh? ¿Sí? ¿Hacer qué? Sí, 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 estás escuchando bien, Augusto. Vos viste bien los carteles que me dejaste el otro día, ¿no? ¿Qué carteles? Ah, eso es el desentendido. Chicos, yo no lo puedo creer. O tal vez se arrepintió. ¿Qué carteles? Pará, ¿qué carteles? ¿De quién estás hablando? Vamos a enfrentar la verdad. Basta de vuelta. Vi los carteles que me dejaste en mi casa, que me dejaste como 20 carteles explicándome que no querés estar más conmigo, así que yo te quiero decir una cosa. ¿Qué? ¿Pero si yo te...? No, no digas nada. ¿Vos me abandonaste a mí? Ja, nadie abandona a Meli. Yo te abandono a vos. Hasta luego. ¿Qué? Pero pará, ¿dónde vas? No entiendo nada. Chicos, finalmente, finalmente se lo dije. Ahora sí me voy a dar una vuelta porque estoy triste, estoy triste. Ay, Dios mío, no lo puedo creer. Le terminé diciendo a Augusto, aunque estoy, estoy como, fue un momento demasiado dramático. No me gustó, fue un momento de telenovela. Bueno, voy a tener que estar, no sé, distraerme de alguna manera. ¿Cómo me voy a distraer? Voy a ir a la fiesta de la piscina para distraerme, aunque debe estar todo vacío porque son como las 4 de la mañana, o sea, seguramente. Pero, chicos, igual me parece algo muy raro porque Augusto me dejó todos esos carteles re feos que decían, ah, te quiero lejos de mí y esas cosas. Pero ahora me decía, ¿qué, qué? Que no entiendo nada, que qué sé yo. Pero para mí es que se arrepintió y se está haciendo el bobo, no sé, yo solamente quiero decir eso. O tal vez, o tal vez él no fue. No, pero ¿cómo no va a ser él? Era él. Estoy segura que fue él, pero ahora me parece raro que me abandonó, que me dijo que se iba para siempre como la abuela Rita. Y al final no se puede, sigue estando en su casa lo más tranquilo. Así que, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Está acá, está acá. Ay, me tengo que esconder. Ay. Me voy a cambiar esta cara porque no me gusta, que parece que me estoy babeando. Así que me voy a poner mi cara, mi cara de verdad. Ok, vamos a poner acá mi avatar de Roblox. Listo, ahora sí. Ay, un cara parece que estoy feliz y no estoy feliz. Ay, se fue ya, ¿no? No, no, me está esperando ahí en el muelle. ¿Qué quiere ahora? Encima que me abandonó, ¿no? ¿Ahora me viene a buscar? Yo no lo puedo creer, chicos. Bueno, me voy a hacer como la... Como que no lo vi. Me voy a hacer como que, no sé, como que no está acá. Me voy a ir caminando. Acá no pasó nada. Ok, chicos. Me parece que está todo bien, ¿no? ¡Ah, ah, ah! ¡Me atropella! O sea, ¿qué pasa? ¿Quiere terminar conmigo o me quiere asesinar directamente? Listo, me escondo acá. Seguramente no va a saber que estoy acá, ¿no? Ay, me parece que sí, que ya se dio cuenta. Le voy a decir qué quiere. Vamos a ver qué quiere y terminamos con todo esto. Augusto. ¿Qué? ¿Qué querés? Mirá, mirá. ¿Qué? Ya está por terminar el unicornio. Le falta nada. Ah, pero todo lo que le dije no le importó nada. Chicos, yo no lo puedo creer. Sí, con el tema de los carteles, estás loca. ¿Qué loca qué? ¿Qué carteles? Loca a mis calcetines. Ah, ¿por qué decías eso? No, loca. ¿Qué loca? ¿Qué me venís a decir loca a mí? O sea, te estás escuchando y me estás diciendo loca a mí. Y vi los carteles, ¿eh? Vi que me dejaste un montón de carteles que decía... Que te abandono, que te quiero lejos de mí, que se suspende la boda, me gusta. No te entiendo nada, ¿eh? Pero... Estoy cansada. Estoy cansada. A ver qué carteles. Voy a ir a tu casa a ver los carteles. Yo no escribí nada. ¿No te das cuenta que no fui yo? Ah, ¿no? No. Ah, ¿no? Igual, no. ¿Qué idea? A ver los carteles. Ya no están los carteles. Yo los carteles ya los borro porque me traían malos recuerdos. ¿No? Encima que estoy creciendo todos los unicornios para hacerlo mega neón y regalártelo. Bueno, ahora sabés qué me quedo con los unicornios. No quiero un unicornio mega neón. Me abandonaste y no das la cara. ¿Qué? Pará, 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 pará. ¿Qué? ¿Cómo dijiste eso de los carteles que dijiste? ¿Cómo de los carteles? Que fue otra persona seguramente. Si yo nace mil años no voy a tu casa. Si no hay nada y está más vacía que no sé qué. ¿Estás seguro que no fuiste vos, August? Está más vacía que tu cerebro, así que yo me voy. Ah, bueno, gracias. Pero, chicos, si August no fue, si él de verdad parece que no está entendiendo nada porque al principio yo le decía todo y no entendía nada. Si de verdad no entiende. Y no fue él. ¿Quién fue? Fue Lina, fue Dani. ¿Fuiste vos? ¿Qué? Si yo fui, ¿qué? ¿Es una broma y fuiste vos? Mirá si yo me voy a hacer una broma a mí misma, Augusto. Y bueno, si te ponés esa cara de babeado, te babeás todo, tranquilamente podemos hacer una broma tuya. ¿A Augusto? ¿No habrán sido Lina o Dani? ¿No? ¿Hicieron esta broma? Yo qué sé, no sé. Pero yo no estoy con aquel de ni siquiera vi esos carteles. Ay, chicos, no lo puedo creer. Yo pensé que mi novio me había abandonado. Yo vine a abandonar a mi novio y al final era toda una broma. Bueno, igual buena broma, ¿eh? O sea, me la re creí. Pensé que aún me había abandonado. Pero bueno, chicos. Sí, creció. Ah, pensé que dije, chicos, creí que me había abandonado y pensé que me estaba confirmando que me había abandonado. Es como, ¿qué? Creció. Bueno, lástima que ahora como me hiciste, me gritaste y pusiste cara de babeada. Ay, Augusto. Que me babeaste todo, yo me voy. No, 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 para él no te vayas, no te vayas. Ay, perdón por lo que te dije. Estaba enojada, pero no sabía que era una broma. Y Augusto, ¿vamos a dar la boda? ¿Me gustó? No sé, no sé. Ay, chicos. No, mirá, vení, vení. Voy a tener que convencer a Augusto. Me parece para dar la boda. Me gustó. Ay, bueno, voy a entrar con Augusto, a ver qué le está pasando. Pero estoy súper contenta porque al final era todo una broma. No lo puedo creer, estoy feliz. Vamos a dar la boda de me gusto y vamos a dar lo que sí, porque sí, vamos a sí. Y vamos a invitar a Lina y a Dani. Pero de esta, Lina y Dani, no sé quién de los dos habrá sido. Pero de esta no se va a zafar tan fácil, ¿eh? Mirá, mirá lo que tengo. ¿Qué? Ay, va a ser un unicornio. Ay, un unicornio neón. Qué lindo, Augusto. Que te lo iba a dar a vos. Lástima que me trataste así, así que te lo perdés. No, no. Dame el unicornio. Dame el unicornio. Ay, bueno, chicos, me perdí el unicornio. Todo por una broma. Pero bueno. Chicos, quiero que me digan en los comentarios qué clase de broma quieren que les hagamos a Lina y Dani en venganza. ¿Vos pusiste esos carteles en mi casa? ¿Qué carteles, Augusto? Ah, ¿viste qué feo que se siente? Ah, y se van, no puedo creer, chicos. Pero bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar mucho de like, comentar y suscribirse al canal. También no olviden pasarse de nuevo por la descripción del video que les voy a dejar al canal de gusto. Así que ahora ya ven, siganlo y así nos vemos en un próximo video. ¡Chau! Chau!